Bonita, guaprita, toda la vida te quise Bonita, guaprita, toda la vida te quise No hagas que sin diferencia mi corazón artilice No hagas que sin diferencia mi corazón artilice Amar siempre me curaste, quiero aguantar sin conciencia Amar siempre me curaste, quiero aguantar sin conciencia Después solo me dejaste, amargando mi existencia Después solo me dejaste, amargando mi existencia Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores Desde en el fin, sin amores, que destrozan corazones Desde en el fin, sin amores, que destrozan corazones Te engañarán como un niño, y tierra sin esperanza Pagando la desconfianza, que hiciste a mi cariño Pagando la desconfianza, que hiciste a mi cariño